Desde el servicio de acompañamiento psicológico de la Secretaría de Bienestar Estudiantil, se organizó el taller denominado Autoliderazgo, dirigido a estudiantes miembros de la Comisión de Discapacidad de la UNS. Hemos planificado con Patricia, que es la coordinadora de la Comisión de Discapacidad, hemos coordinado un taller, un taller para que los chicos trabajen sus propias herramientas y puedan descubrir ellos mismos sus propias competencias. Un espacio también para compartir, un espacio de encuentro. Vamos a trabajar no tanto en lo que tenga que ver sus dificultades, sino en sus potencialidades, porque a lo mejor por ahí están acostumbrados a verse sus obstáculos y nosotros lo que queremos que puedan ver ellos es todas las herramientas que pueden desarrollar, todas las herramientas que puedan sacar de este taller. Se llama Autoliderazgo porque considero que el liderazgo viene de una autolideración de uno mismo, que primero hay que trabajar con uno mismo y que ver con las herramientas de cada uno para así trabajar con nosotros. En el marco del Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, integrantes de la comunidad universitaria participaron del acto homenaje y de reconocimiento al personal no docente de nuestra universidad. Dicha ceremonia tuvo lugar en el Paraninfo de la UNCE, en donde se realizó la entrega de diplomas a no docentes con más de 30 años de antigüedad, quienes continúan desempeñando ininterrumpidamente su labor en los diferentes ámbitos universitarios. En este sentido, se compartieron palabras alusivas a la fecha y mensajes en pos del compromiso, la unión y la solidaridad. Esta actividad estuvo organizada por la Asociación del Personal de la UNCE a través de su comisión directiva. Como parte del ciclo Gritando Ciencia, integrantes de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias reflexionaron sobre la ética profesional a través del conversatorio titulado Bienestar Animal, los nuevos paradigmas del siglo XXI. Dicha iniciativa contó con la participación de especialistas en Derecho, Medicina Veterinaria y Ciencias Agronómicas. Son temas que tienen que ver con, posiblemente, inquietudes relacionadas al medio ambiente, al trato que los seres humanos o los animales humanos realizamos con respecto a los animales no humanos, pero también tienen que ver con la producción de alimentos y con muchas temáticas que atraviesan a la Facultad. Si bien estamos hablando de las profesiones vinculadas a la agronomía y a la agroindustria, son atravesadas por otras disciplinas, como la filosofía, el derecho, las ciencias sociales o la sociología. En este caso, la expositora Laura Lora trabaja temas de sociología jurídica y también temas de filosofía del derecho. Entonces, hay como una... Son temas, me parece, que propician la interdisciplinariedad realmente y un debate que no quede enclaustrado en una sola disciplina, sino que justamente son temas que nos permiten pensar y reflexionar en conjunto desde muchas miradas. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas llevan adelante sus prácticas finales obligatorias en localidades del interior provincial. Tenemos un ciclo básico y un ciclo clínico en la Facultad de Ciencias Médicas, en donde los alumnos llegan al quinto año con estos dos ciclos. Una vez que tienen rendidas todas esas materias, ingresan al sexto año, que también forma parte de la carrera, en donde se llama PFO. Esa PFO tiene seis asignaturas. Esas asignaturas, cada una de ellas tiene una evaluación, o sea que el alumno termina de cursar esas asignaturas y ahí es recién cuando se recibe. En el caso de la asignatura de la PFO rural, duran ocho semanas. Tenemos el primer grupo, ha iniciado el 31 de enero, han cursado en Nueva Esperanza y después tenemos el segundo grupo que ha iniciado el 28 de marzo, que actualmente están en el Hospital de Pinto. Hacen la atención médica, el cuidado familiar, hacen programación y también tienen su espacio para hacer todo lo que es gestión de conocimiento. Estar en una realidad, en un sistema público, en donde se trabaja con población a cargo y donde ven los límites que hay al acceso por ahí en lo que es un método complementario, un tratamiento, al alumno le da esta visión de lo que es trabajar en el interior, de lo que es hacer medicina rural, de cambiar su mirada y que esa asignatura les permita a ellos traer esta experiencia y poder aplicarla después en lo que es su trabajo profesional en un futuro. ¡Gracias!